La Unidad Judicial Multicompetente de Puerto López se encuentra ubicada en la calle Rocafuerte entre General Córdoba y Mariscal Sucre. Atiende de 8 a 17 horas en todas las materias. La Unidad Judicial de Puerto López atenderá flagrancia fuera de horario y fines de semana. Los usuarios podrán acceder al servicio de mediación todos los lunes. Y en sus instalaciones funcionará la oficina de la Defensoría Pública que atenderá los viernes. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.